Las temperaturas se mantendrán durante los próximos días en la península de Yucatán, con registros que oscilarán entre los 36 a los 40 grados Celsius, informó la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida del Servicio Meteorológico Nacional. Estos registros se ven al amplio dominio de un sistema de alta presión, sin que se descarte la presencia de lloviznas aisladas en algunos puntos de la región. Cabe recordar a la población que las temperaturas más altas durante el día se presentan entre las 12 y las 16 horas. Para el miércoles, el termómetro oscilaría entre los 18 y 22 grados y el jueves de 20 a 24 grados. Mientras tanto, para el miércoles y jueves, el ingreso de aire marítimo tropical en asociación con el establecimiento de una vaguada favorecería lloviznas aisladas sobre el noroeste y sur del estado. En cuanto a los vientos, se estarán presentando de componentes este sureste de quizá 25 kilómetros por hora, durante los siguientes días con rachas de hasta 45 kilómetros por hora por la tarde.